Hola, soy Diego Pacheco, soy kinesiólogo del Hospital Paseo de Valdivia, trabajo en los servicios de medicina interna, urología y neurocirugía. Hoy hablaremos de actividad física. Realizar actividad física de forma constante y periódica en el tiempo, favorece y fortalece nuestros músculos, huesos, articulaciones, ligamentos, para de esta forma prevenir lesiones futuras y disminuir el riesgo de caídas. Además, nos ayuda a controlar enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, para así disminuir la probabilidad de sufrir un infarto al corazón. Además, es necesario realizar estos ejercicios de forma acompañada, aumentando nuestro círculo social y crear nuevos sentidos. Etapa 1. Calentamiento. Esta etapa consiste en preparar músculos, tendones, articulaciones, además del corazón, para realizar una actividad más intensa en las fases posteriores. Es recomendado realizar esta etapa entre 8 y 15 minutos y realizarlo sentado. Los ejercicios propuestos para esta etapa son elevaciones de hombro hacia anterior, elevaciones movilizaciones de hombro hacia los lados, movilizaciones activas de extremidad inferior. Es recomendado realizar 3 series de 15 repeticiones en cada uno de los ejercicios mostrados. Etapa 2. Etapa principal. Esta fase tiene como objetivo aumentar la intensidad de la actividad física. En conjunto se trabaja fuerza, equilibrio y resistencia. Para esto es necesario realizar ciertos ejercicios que mostraré a continuación, los cuales tendrán como objetivo mejorar la marcha, aumentar la estabilidad postural y la resistencia al esfuerzo. Los ejercicios elegidos son abducciones de cadera, los cuales es necesario mantener una postura adecuada, movilización de ambas piernas, extensión de cadera, trabajo de equilibrio, mantención con una pierna, abriendo y cerrando los ojos. También equilibrio dinámico, caminar con punta y talón hacia el frente y de vuelta, mirando al frente y trabajo de marcha estadística. Es necesario realizarlo entre 1 o 2 minutos. Se recomienda posterior a esto realizar caminata durante 5 a 10 minutos por subar. Etapa 3. Vuelta de la gana. Esta fase tiene como objetivo principal disminuir progresivamente la actividad física para que de esta forma volvamos a nuestra condición normal basada. Los ejercicios propuestos para esta etapa son movilizaciones de tronco con mano en cintura hacia un costado con una mantención de 30 segundos y hacia el otro costado. 30 segundos. El otro ejercicio es elevar el hombro hacia el costado y sostenerlo con el hombro puesto. Se realizan mantenciones de 30 segundos, 12. El otro ejercicio es con un pie hacia adelante y el otro apoyando atrás, resistiendo en una silla o en la pared y estirar lo más posible la extremidad que se encuentra hacia posterior y cálculo. Los otros ejercicios propuestos son ejercicios respiratorios acompañados de movimientos de hombro. Es importante que al momento de tomar aire, infle su abdomen y exhale y relaje su abdomen. Estos movimientos los puede realizar acompañados de movimientos de brazo y exhalaciones. Debe realizar entre 10 a 12 repeticiones, 2 a 3 series. Para finalizar, las recomendaciones generales. Debe usar ropa y zapatos cómodos. También debe estar acompañado por un familiar o una persona cercana. Beber agua constantemente antes y después de realizar actividades. Si durante el ejercicio siente mareos, náuseas, visión porrosa, palpitaciones o dolor en el pecho, debe detenerse inmediatamente. Si este dolor en el pecho continúa constantemente y no se detiene, debe dirigirse a su centro asistencial más cercano. Estos han sido todos los ejercicios propuestos para esta sesión. Muchas gracias por atención.